Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a comprobar la electrónica que vamos a utilizar para nuestra impresora 3D. Esto es importante, empezamos por la electrónica porque la electrónica la vamos a ir utilizando a medida que vamos a ir construyendo la impresora, de manera que cada vez que coloquemos un eje o cada vez que coloquemos un nuevo motor, lo vamos a probar. Y para ello necesitamos tener validada nuestra electrónica y tenemos que tener el software instalado y tenemos que saber cómo descargar programas en este firmware y cómo manejarlo. Así luego el proceso de construcción va a ser muchísimo más fácil. Así que la primera parte va a ser instalaros el Arduino 22 y yo prefiero que sea esta versión, más adelante lo podréis actualizar, pero yo el firmware que tengo y todo lo que tengo vamos a utilizar como referencia el Arduino 22. Vamos a empezar y lo que primero que hacemos es separamos el Arduino Mega por un lado y las RAMs por otro lado porque ahora sólo queremos comprobar que el Arduino Mega funciona y que somos capaces de descargar software en él. Lo conectamos al PC, nos aseguramos que tenemos el Arduino 22 ya instalado y vamos a descargar nuestro primer programa. Lanzamos el entorno de Arduino, aquí lo podéis ver, es el Arduino 22. Tenemos nuestra placa conectada, así que lo primero que hacemos es que seleccionamos el puerto serie donde está la placa, que en el caso de Linux donde lo estoy usando es el barra dev, barra tt y acm0, a continuación seleccionamos la placa que es el Arduino Mega 2560 y ahora el programa que vamos a utilizar es un programa de ejemplo que es el Blink, que simplemente hace que un LED, el LED del Arduino Mega, se ponga a parpadear. Así que le damos aquí al botón de Upload y se empezará a descargar hasta que ponga aquí Done Upload. Las luces de TX y RX se empezarán a parpadear, quien diga que se está descargando el programa y al cabo de unos segundos podremos ver que el LED marcado con L, la letra L, empieza a parpadear. Pues bien, con esto ya tenemos validada nuestra placa, funciona y ahora vamos a hacer una siguiente comprobación que es volver a descargar otro programa, pero ahora para que el LED parpadee un poquito más rápido y diferenciarlo del programa anterior, pues vamos a cambiar la frecuencia de parpadeo. Así que esto es totalmente opcional, no hace falta que lo hagáis, pero podéis ir al código y cambiar donde pone 1000, que son los milisegundos, pues cambiarlo por 300. Le damos a descargar y ocurre lo mismo, empiezan a parpadear los LEDs para que nos permite ver que se está descargando y al cabo de unos segundos vemos como el LED, el mismo LED, está parpeando, pero ahora un poquito más rápido. Con esto ya tenemos totalmente validado que tanto el software como la placa nos funciona así que pasamos ahora a lo siguiente, comprobar si ya la electrónica entera está funcionando. Entonces le colocamos las RAMS encima y comprobamos que podemos descargar software. No vaya a ser que como las RAMS las hemos hablado nosotros, pues no vaya a ser que hayamos cometido algún pequeño error algún cortocircuito y que no se pueda descargar. Sabemos que en el Arduino Mega aisladamente podemos descargar, pues ahora volvemos a comprobar pero ya con el conjunto completo. Esto es muy importante porque la placa la hemos soldado nosotros, entonces hay que ir minuciosamente comprobándolo todo. Así que repetimos la operación, le damos al Upload y vemos como nos está parpadeando el LED que en este caso es el LED de las RAMS que está conectado en el mismo pin que el LED del Arduino Mega. Con esto ya finalizamos este primer tutorial y ya sabemos perfectamente descargar programas en nuestra electrónica.